Este es un blanco importante, comandante. Andrius es la única base aérea que le queda a la GDI en la región. Si la eliminamos, castraremos su capacidad de contraataque. Es que me encanta la palabra castrar. Es igual. Infíltrese en la base, use a sus sombras y cójalos por sorpresa. Cuando sepan qué les ha atacado, ya estará usted en DC. La GDI controla los dos aeródromos en el extremo norte de la base. Su eliminación será el golpe de gracia para la base aérea. Pongámonos manos a la obra. ¡No resistirán! ¡Vamos! ¡Venga, vámonos! La GDI tiene un pequeño puesto cerca. Elimínelo junto a las patrullas cercanas para que podamos construir nuestra base. ¡Toma! ¡Vamos allá! ¡Dale! Unidad atacada. ¡Por allí! ¡Rápido! ¡Vamos allá! ¡Eso es! ¡Derribadlo! ¡Lanzad! ¡Vamos a buscarlo! ¡Opetivo cumplido! ¡Señor! ¡Están llegando los refuerzos! ¡Nuevas opciones de construcción! ¡Entrenando! ¡Tengo algo para ello! ¡Hagamos una incursión! ¡Rápido! ¡Mirales enemigas avistadas! ¡Entrenando! ¡Construyendo! ¡Hagamos una incursión! ¡A la espera! ¡Cancelado! ¡Entrenando! ¡No resistirán! ¡Tenemos los cohetes! ¡Listo para partir! ¡Os va a encantar! ¡Vamos a atacar! Recibiendo transmisión. Hay defensas que protegen la entrada a la base aérea. Corte su fuente de energía situada al borde del barranco para desactivarlas. Se recomienda el uso de la habilidad de planeo de las sombras. ¡Venga, vámonos! Comandante, han llegado las sombras a ayudar con las defensas. ¡Vamos a buscarlo! ¡Corriendo! ¡Vamos allá! Dato de las sombras puede planear y acabar con esas defensas como también. Edificio capturado. Seleccionado. ¡Cuidado! ¡Unidad atacada! ¡Unidad atacada! ¡Tened cuidado! Equipo sombra. ¡Concentraos! ¡En silencio! ¡Udida perdida! ¡Tened cuidado! ¡Preparaos! ¡Tened cuidado! Entrando. 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 Mejora completada. Entrando. Entrando. Tenemos los cohetes. Tenemos los cohetes. Tenemos los cohetes. ¡Ojo a Vitor! Es hora completada. ¡Vivimos por Kane! ¡Vivimos por Kane! ¡Vivimos por Kane! ¡Listo para partir! ¡Aquí Raider! ¡Rápido! ¡Vivimos por Kane! ¡Toma! ¡Vivimos por Kane! ¡Os va a encantar! ¡Viva! 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 ¡Atacar y huir! ¡Esos transportes se dirigen a nuestra base! ¡Vamos allá! Estableciendo conexión por vídeo No nos podemos permitir perder la base Si no puede acabar con la torre de control de la GDI Aterrizarán sus orcas y transportes Corriendo Toma La GDI está coordinando sus ataques aéreos desde esta torre de control Destruyela para impedir que las fuerzas de la GDI despeguen ¡Rápido! ¡Venga, vámonos! ¡En marcha! Tenemos que destruir la torre de control aéreo ¡Desercan transportes aéreos! ¡Vamos allá! ¡Escoria no dita! ¡Venga, vámonos! 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 ¡Seremos recordados! ¡Esta moto está lista! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta! ¡Esta moto está lista! ¡Divémoslo de ello! ¡Esta moto está lista! ¡Que no se escapen! ¡Coblante de las tripas! ¡Dale! ¡De prisa! ¡Dale! ¡De prisa! ¡Ya falta poco, hermanos! Unidad atacada. Entrando. ¡Honor en la muerte! ¡Se mostrará nuestra grafosa! ¡Hagamos una incursión! ¡Hagamos una incursión! ¡Ah! ¡Enredado! ¡Listo! ¡Esta moto está lista! ¡La hermandad ha confiado en mí! ¡Es la voluntad de Keita! ¡Esta moto está lista! ¿A la hermandad ha hecho algo? ¡Más para nosotros! ¡Esta moto está lista! Unidad atacada. Unidad perdida. ¡Esta moto está lista! ¡Trabajemos juntos! ¡Hagamos una incursión! ¡No tememos al enemigo! Necesitamos pelotones de milicianos con lanzacohetes contra los ataques aéreos. ¡Hagamos una incursión! Enterando. ¡Vamos a buscarlos! ¡Hagamos una incursión! ¡Vamos allá! ¡Rápido! ¡Listo para partir! ¡Esta moto está lista! ¡Aquí el Raider! ¡Esta moto está lista! Enterando. ¡Vamos a buscarlos! ¡En marcha! ¡La hermandad ha confiado! ¡Esta moto está lista! ¡Pongámonos manos a la obra! ¡Es vulnerable! ¡Listo para partir! ¡Aquí el Raider! ¡Rápido! ¡No resistirán! Enterando. ¡Esta moto está lista! ¡Esta moto está lista! ¡Vamos! ¡Hagamos una incursión! ¡Aquí, Raider! ¡Hagamos una incursión! ¡Hagamos una incursión! ¡Corriendo! ¡Vamos allá! ¡Hagamos una incursión! ¡Unidades enemigas amistadas! ¡Os va a encantar! ¡Toma! ¡Os va a encantar! ¡Atacad y huir! ¡Por allí! ¡Dale! ¡Os va a encantar! ¡En marcha! ¡Dale! ¡Toma! ¡Venga, vámonos a ellos! ¡Atacad y huir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!